Eres tú, esa luz y también mi oscuridad Si está bien o está mal, no me importa, te voy a apoyar A tu lado siempre voy a estar, a estar Y temor te tendrán, yo te voy a acompañar No te comprenderán, pero como tú nadie es capaz De amar de un modo tan leal, leal Ya amame así, amame así Amame así, amame así Quéreme así, qué, qué, quéreme así Con tu forma de amar Solo anhelas ganar y con ella regresar Aún así, yo seré quien tus sueños te ayude a alcanzar Si con ella tú quieres estar Estar Ya dispuesta yo estaré Contigo siempre iré Porque yo sé que como tú no hay nadie igual Con tu forma de amar Con tu forma de amar Solo así Solo así Amame así, amame así Quéreme así, qué, 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 quéreme así Con tu forma de amar 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.